Bienvenidas a este video, estoy agradecida con Dios porque están aquí mirando y quiero compartirles el día de hoy 5 outfits que podemos realizar con poquitas prendas y que podemos mezclar entre si y sacar mucho, mucho provecho. Espero que les guste y vamos a ver si. Vamos a comenzar con este vestido de leopardo, yo le agregué una chamarrita de mezclilla, levanté mis mangas y me puse unos tenis, así luces pues informal pero muy bonita y muy cómoda. Podemos cambiar los tenis y poner unas botas, agregar una bolsita, así vamos a salir y ya no sería tan informal sino un poquito más casual pero igual, muy sencillo, muy práctico y bonito. Otra opción sería esta falda que vamos a sacarle mucho provecho, solamente agregué unas botas, las mismas y una blusita de manga larga con algún estampado o algún color otoñal y listo. Este vestido es el mismo, simplemente puse un suetercito, mezclé esos estampados, no importa que sea un poquito diferente, este estampado es grande, un sombrero o igual sin sombrero y le agregué mis tenis y es otra opción sencilla, modesta y muy cómoda. Esta es la misma falda, le agregué tenis, dos mismos tenis, la misma chamarra de mezclilla que ya hemos mirado y solamente lo complementé con una camiseta estampado de Mickey Mouse, puedes elegir el estampado que más quieras y tenemos rápidamente otro atuendo bonito y muy cómodo. Esta es la misma falda, un suetercito, solamente le agregué uno de mis favoritos, en este tono clarito, mis tenis blancos y listo. No tienes otro más para poder salir, para poder ir a un lugar casual y muy cómodo. Aquí les dejo la repetición de los atuendos que miramos, al final pude sacar todavía más provecho y agregué uno más, no son cinco sino son seis, así que espero que hayan tomado ideas y que nos digan cuál fue su favorito. Pues estos fueron nuestros cinco outfits con pocas prendas. Y espero que les haya gustado tanto como a mí, déjenos en sus comentarios cuál fue su favorito y que Dios las bendiga. Bye.